Hola, 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 muchas gracias por acompañarme un día más en mi canal el cual he decidido renombrar y vamos a estar simplemente haciendo videos que intenten ser relajantes de diferentes maneras, pero sin el título de A, S, M, R porque la verdad que he notado que la comunidad de personas que ven ese tipo de videos se ha vuelto súper tóxica, no solo en mi canal, sino en general yo quiero que este canal siga siendo un lugar, eso, de tranquilidad donde podamos conversar sin sentirnos juzgados y definitivamente los comentarios que estoy viendo, como digo, en otros videos de A, S, M, R y en mi propio canal que siempre he recibido 99,9% de comentarios buenos y se está llenando de muchas personas que no quiero que estén acá así que, sí, he decidido cambiar el nombre de canal de A, S, M, R, Priscila A una frase que en mi casa se utiliza a diario que llevamos años utilizándola y nunca me había dado cuenta lo mucho que representa esa frase y lo mucho que me suele ayudar decirla y pensar es cierto, hay que tomarse la vida con un poco más de relax un poco más de positividad, de suavidad, de calma así que he decidido que el canal se va a renombrar como calmita de gato en honor a mi Oliver que es mi gatito negro creo que voy a cambiar lo que es como el banner del canal la foto del canal hacerlo un poquito más personalizado a eso y para nosotros las personas en mi vida cada vez que digo eso o me dicen eso representa la tranquilidad que desprende Oliver cuando está conmigo y como pueden estar pasando muchas, muchas cosas y él simplemente con el hecho de verme se tranquiliza confía completamente en mí y sea lo que sea deja que las situaciones procedan sin alterarse porque al final del día sabe que todo va a estar bien con lo cual para mí eso en muchas ocasiones es un ejemplo a seguir de pensar wow, está pasando esta situación en mi vida como me la voy a tomar mal o con calmita de gato así que más o menos eso es digamos un amplio resumen de lo que es esa frase para mí y para las personas de mi alrededor así que sí esa esa ha sido mi decisión intentaré como siempre ir subiendo videos cuando tengo tiempo ahorita mismo son como las doce y media ¿bostezaste? yo sé yo sé que querías bostezar los dos y media y el primer día de noviembre quería haber subido algunos videitos con temática de Halloween pero la verdad que me he sentido súper enferma estos días es que ahora al parecer hay como unos virus burlulando y de hecho mi bebé ha estado súper enfermo lleva ya más de una semana que incluso ha tenido que estar hospitalizado ha sido intenso pero ¿cómo hay que tomárselo? con calmita de gato así que voy a abrir un huevo kinder y lo vamos a comer porque llevo muchos años sin probar uno miren quién está aquí el protagonista Oliver qué pasa papu si llegan a escuchar como unos ronquidos de fondo ese bebé qué les parece este fondo del canal siento que me encanta posiblemente lo iremos variando pero por ahorita me gusta mucho cómo se ve así que voy a pasar a abrir el ojo bueno este dice kinder a ver si se enfoca mira mira cámara no quiere dice kinder sorpresa con una con una sorpresa de animales 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 y es verdecito con blanco y naranja hoy en día venden como que tantas separaciones de estos huevitos de estos huevitos kinder cuando yo era pequeña siento que era como que uno ya quizás para que me equivoque y nunca me haya fijado como niña que había tal clasificación y ahora lo que escuchan es a Olivercito bebiendo su agüita hoy por cierto diríamos para mí todavía es 31 de octubre porque no me he ido a dormir no me he ido ha estado lloviendo aquí lo cual es muy extraño voy a ir abriendo esto se me cayó un papelito eso ha sido placentero uy se me cayó el suelo ha estado lloviendo con lo cual ha sido como muy perfecto siento para el 31 de octubre que lloviera pero luego pensé ay pobrecillos los que quieran tal vez salir a caminar y pedir dulces porque se te hace un poquito más complicado quizás pero siento que queda como que muy bien porque hoy ha hecho más frío me recuerda a las películas que yo solía ver de pequeña yo no soy una persona de películas de terror la verdad nunca lo he sido yo lo voy a morder y vemos lo que pasa verdad con calmita está rico está mucho más rico de lo que pues que podría me acabo de dar cuenta que ahí se ve como una luna que está de hecho en la pared debajo no sé no sé como llamarla como tapiz creo que se llama qué curioso queda bastante bien qué estaba diciendo sí a mí me da mucho miedo ver cosas de terror realmente nunca he sido fan pero debo decir que yo siento que uno puede ir variando los gustos y hace un tiempo ya vi una serie en netflix que según yo es de terror que se llama The Haunting of Bly Manor algo así creo con protagonista es la chica de la que sale desde la segunda temporada es segunda y tercera temporada yo creo sí que no sé cómo se llama la actriz tiene un nombre como italiano me parece ella es la protagonista de la otra serie me gusta muchísimo más su actuación en la otra en la de terror me caigo sí o sea yo nunca he sido de nada de terror aunque veo cosas que creo que son bastante terroríficas pero de terror real de personas que han hecho cosas terroríficas en la vida real y son como rataciones pero quisieron vi la serie de Tamer creo que se pronuncia hace un par de semanas eso sí es terrorífico a veces la ficción supera la realidad ¿no? ¿no? yo siempre en Halloween veía ¿cómo se llama? pesadilla antes de navidad esa película me gusta siempre la veo antes de Halloween y antes de navidad de hecho creo que son las dos veces al año que la veo también me gusta mucho Hocus Pocus que de hecho sacaron una segunda película hace muy poquito la original me encanta la segunda película la parte que realmente me ha gustado son como los primeros no sé, 10 minutos de película que están las hermanas su versión de niñas esa me encantó veo películas más al estilo de Halloween Town que no dan miedo porque como digo sí sí lo paso bastante mal con cosas que dan miedo pero estoy dispuesta a escuchar sus recomendaciones que me la dejen en los comentarios de algo similar quizás a la que digo que me gustó mucho de Netflix The Haunting of Fly Manor algo similar a esa sé que hay otra serie como de esa misma saga anterior y sé que la empecé a ver pero de entrada sentí que daba mucho más miedo entonces no la seguí porque tampoco quería no poder dormir se está derritiendo el chocolatito ya solo me queda esto no se está derritiendo más yo me voy a ver pues no yo me de hecho había comprado también estos pingüinitos que son de Halloween para hacer un video un poquito más largo pero no, me los voy a comer ahorita porque como digo es bastante tarde no me apetece pero si quieren que grabe un video comiéndolos y que hablemos un poquito más de Halloween y de cosas terroríficas me lo dejan saber en los comentarios a ver como se abre esto ojo que animal creen que pueda tener claro yo ya vi algo pero que podría hacer yo diría que mandaría como un perrito un animal fácil no de un tigre y no tengo me encanta me encanta me encanta les voy a mostrar estas son las tres partecitas que necesitas Oliver hace unos sonidos raros me cuesta un poco a la cámara enfocar con esta luz es un pingüino es un pingüino o sea what me encantó me encantó miren a este chiquitín a ver si se logra enfocar cámara necesito que te enfoques en esto porque esto es lo más tierno que he visto hoy te enfocaste no te enfocaste no lo sé la verdad y� miren podré caminar por aquí miren que hermosura que cosa me encantó ay chiquitín No esperaba nada y lo amé. Aquí lo voy a poner. Bueno, quizás con un poquito de cuidado porque aunque Oliver tenga mucha calma, ve algo nuevo y quiere llevarlo a la boca. Pero miren eso. Qué preciosura, Dios mío. Espero que se hayan divertido conmigo. Que se suscriban al canal si aún no lo hacen. Me gusta. Me sigan en Instagram Priscila por el mundo. Y que nos veamos como siempre en el próximo video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.